Presidente, ¿qué decir en este instante de ese referendo que está convocando el Centro Democrático para derogar la JEP y algunas cortes? Pues yo creo que es una propuesta provocadora, que tiene unos fines electorales, que es innecesariamente polarizar las elecciones que se avecinan. No creo que sea una buena estrategia y creo que la defensa de la paz, la sostenibilidad de los acuerdos de paz es lo que le va a permitir al presidente Duque realmente tener una gobernabilidad o no tenerla. Por eso no creo que estos llamados a polarizar más el país, a enfrentarnos más, a hacer más cambios en la institucionalidad que ya de por sí está resentida, sean una buena propuesta. Presidente, ¿cómo califique este año del presidente Iván Duque? Bueno, creo que es un año de batallas inútiles. ¿No hay coherencia administrativa según la palabra? Pues lo que uno esperaría es que el presidente, si está interesado, como lo propuso en su primera de cambio, si está interesado realmente en hacer un acuerdo nacional, el acuerdo nacional es que hay que hacerlo sobre los temas que nos están dividiendo y con las personas que están divididas. Y ese tema es la sostenibilidad de la paz y esas personas son las que estuvieron en las elecciones enfrentadas al presidente Duque.